Con San Martín, ya empezó a haber un movimiento en las redes sociales y esto seguramente a medida que se acerque la confirmación de la noticia de lo que estamos por comentar, seguramente va a traer un poquito más de cola. Se está pensando en emular la tribuna de calle La Prida en Atlético Tucumán en calle Pellegrini, en San Martín. ¿Qué quiero decir con esto? Se está tratando de ver la posibilidad de que la tribuna popular de calle Pellegrini se convierta en tribuna preferencial, en una tribuna a la cual podrán acceder socios a un precio popular diferente al precio de las cabeceras, que son de calle Bolívar y de calle Rondó. Ya hay muchas voces en contra, hay muchos que están diciendo que la tribuna popular es popular, no es preferencial. Y bueno, vamos a ver si hablamos con los dirigentes de San Martín. Todo lo que sea para crecer. ¿Cuál es un poco la idea en realidad de esto? Porque seguramente detrás de esta idea de innovar... Después terminan siendo más baratas. Sí y no, por eso mismo habrá que ver, capaz que son más caras en el caso de que uno quiera ir y comprarla de manera particular, pero para el socio capaz que termina siendo mucho más redituable. No está mala. No creo que hagan cosas pensando en el mal del socio. Creo que si piensan algo es en función de generar mejores acciones para el socio. Me parece. Para el socio, para el club, para la institución. Ahora están pintando el estadio, por ejemplo. Sé que estaban pintando el estadio, pero a lo que me refiero es... Pensar en el socio es pensar en el hincha. Y sí. Porque el socio es hincha. Y es que el hincha debería ser socio. Pero quien tiene más socio, soy hincha. Claro, una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que es. Hay un dicho medio fuerte. ¿Sos hincha? Sí, soy hincha. ¿Sos socio? No, no, no. Entonces no sos hincha. Y es real. En parte, en parte, en parte, en parte. No lo creo tan así. Vengo de otro lado. Lo siento de otro lado. Pero bueno, sí. Y si no tenés para pagar, ¿qué vas a dejar de ser hincha? Bueno, lo cierto que para este partido todavía... Bueno, bueno. A lo que me refiero, no. No, no. Hay hinchas más fanáticos que otros. Bueno. Para este partido del domingo no se asusten los hinchas. La tribuna va a seguir siendo popular. Pero es una idea que van a intentar implementar un poco más adelante. Teniendo en cuenta que hay que tratar de maximizar los recursos del club. Y no está mal visto por los dirigentes aprovechar la cantidad de gente que entra en la tribuna de Calle Pereira. Muy bien. El polaco quedó enganchado. Polaco.